Registro contable de una reserva legal Fórum.com.co y visitándonos en Fórum Análisis Descargue también nuestra aplicación ahora en sus equipos móviles Y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com Fórum, el valor del conocimiento Bienvenidos a Fórum, el portal web más exclusivo Creado para profesionales y empresarios Que contienen la información más actualizada de los temas jurídicos, tributarios, comerciales, contable MIF y de derecho público Presentados de una manera 100% audiovisual y accesible desde diversos dispositivos móviles Nuestras suscripciones te darán información de primera mano Explicadas de manera clara y detallada Podrás acceder diariamente a nuestra plataforma de contenidos Donde podrás descargar, recibir boletines diarios Ver todos nuestros videos presentados por expertos y profesionales Acceder a la biblioteca Fórum, conocer las novedades, noticias y muchos más beneficios Y recuerda que tenemos diversas membresías, hechas de acuerdo a tus necesidades El paquete Gold te dará acceso ilimitado a toda nuestra plataforma Y a los contenidos de especiales Fórum Se analizan las novedades más relevantes en materia de reforma tributaria, reforma jurídica y MIF Además de brindar acceso a los videos realizados con la participación de catedráticos y expertos en todos estos temas El paquete Silver te permitirá elegir dos de las temáticas de tu preferencia En materia tributaria, contable, comercial y o pública Además podrás obtener grandes descuentos en formación virtual y presencial El paquete básico te permitirá elegir una temática de tu preferencia En materia tributaria, contable, comercial y o pública Haz parte del más selecto portal web para profesionales y empresarios de todo el país Ingresa ahora mismo a www.forum.com.co Y recibe asesoría de cómo nuestros servicios son la mejor herramienta para ser el mejor profesional en tu campo Fórum, valor del conocimiento ¡Gracias!